Nosotros a cambiar nuestra posición de apertura, pero tenemos que ser rígidos en cosas. No hay partido de fútbol para mañana con presencia de personas. Lamento que deba de ser así. Teníamos todo listo para que fuera mañana un día de ir a ver al Puebla la afición que pudiera haber ido a ir al estadio, al juego, con los protocolos de seguridad, pero no va a ocurrir. Y tenemos que reforzar nuestras medidas.